Tatuada en mi piel, transpirando recuerdos, suspiro otro sueño sin ti Escucho el dolor del lamento en silencio, sintiendo a tus labios partir Aislado entre danzas de llamas, me abrazan las sombras de cierto jardín Siempre a la espera, tu voz nunca llega, se acerca el poema a su fin Aunque hoy No puedo arrancarte de mi Aunque hoy No puedo arrancarte de mi Escribo otro verso, desnudo tu cuerpo, latente tu ser, vive en mi Anhelo el deseo, miradas de fuego, el clima es el éxtase Acecha el olvido, me encara lo esquivo, ya sabes muy bien por qué Te quiero, te estimo, I love you again, sin noticias desde París Porque hoy Hoy no puedo arrancarte de mi Porque hoy No puedo arrancarte de mi Entiendo que tu alma ha encontrado sentidos que nunca llegó a conocer El mundo tabú, el mundo tabú que los dos construimos se va perdiendo en el ayer Tres años y medio, tres años y medio, intensos secretos que nunca perderán Te fuiste, te fuiste, te fuiste vendrás, te ha sido, te irás, siempre esperé este final Aunque hoy Aunque hoy No puedo arrancarte de mi No, no, no Aunque hoy No puedo arrancarte de mi Porque hoy No puedo arrancarte de mi Aunque hoy No puedo arrancarte de mi No puedo arrancarte de mi Aunque hoy Gracias.